Pásenme el paquete. Hola, mis manzanitas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Janser y bienvenidos un día más a mi canal. Como siempre, estoy súper contenta y feliz de tenerlos aquí en un nuevo videíto. Hoy, mis manzanitas, les traigo un video súper, súper diferente. ¿Por qué no? No es una video reacción. Ya era hora, ¿no? Ya era hora. Hasta yo ya me estaba sintiendo un poco harta de que siempre fuera lo mismo. Es que no tengo la culpa de que esta gente saquen videos de música todos los días. O sea, literalmente casi todos los días. Y yo, pues, amo reaccionar. Pero bueno, ese es otro tema. Volvamos al tema de hoy. Hoy, familia, les traigo un video de ropita. Va a ser el primer haul del canal. Les voy a estar mostrando algunas cositas que una marca muy cool me envió. Yo las voy a estar compartiendo con ustedes para que la veamos juntos. Bueno, en realidad ya yo vi las cositas porque no me pude resistir. Y abrí el paquete y dije, no, espérense. Esto tengo que enseñarles los... Se me traba la lengua, lo sé. Dije, no, yanzana. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Esto tienes que enseñárselos a tus manzanitas. Se me sigue trabando la lengua. No sé por qué. Pero bueno que yo me encontré esa tienda en Instagram. Y fue como, quiero todo lo que hay ahí. O sea, lo quiero. Antes de comenzar con el video, también quiero decirles que todos los links de todas las prendas que me pedí, se los voy a estar dejando en la cajita de información. Y les voy a estar dejando información de la página. Por si ustedes quieren algo, vayan y lo compren. Y voy a decir que van de mi parte. Así que ahora sí, pásenme el paquete. Pesa. Más que yo. Casi. Y bueno, aquí está el color del paquete. Combina conmigo. Como ven, ya yo lo abrí porque estaba curioseando. ¿Quién me manda? Esto tenía que haber hecho con ustedes, pero no me pude aguantar. Y bueno, vamos. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Déjenme irme a sacar todo lo marido. Esto me quedó a lo barato. Pero vamos a comenzar con lo que se quedó a lo barato. Ah, ah. Antes de... Bueno, vamos a abrirlo primero. Dios mío, que descoordinada. Estoy de ahí. Miren qué lindo, manzanitas. Esto me tiene... Wow. Esto es hermoso. Y la tela se siente súper, súper riquita. Está preciosa. Esto es un traje de baño. Miren qué hermoso. Es de mangas largas. Y miren el color. Saben que se están usando como los tonos neón y todo eso. Y esta está hermosa. Miren. Miren. Miren, 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 miren. Está súper linda. Y la tela se siente súper deliciosa. Y esta es la partecita de abajo. Es detalle alto. Entonces te va a quedar... Ay, me ahogo en los pelos míos. Te va... Este es así, ven, detalle alto. Te va a quedar como por aquí encimita. La parte de arriba te queda cortita como tipo crop top. Y queda súper lindo. Y me encanta. Y la pedí... Esta me gustó cuando la pedí porque como es de manguitas largas, a mí no me gusta cuando voy a la playa como quemarme con el sol. No me gusta el sol. No me gusta el sol. No me gusta para nada. Ay, me falta el aire. No puedo oler tan rápido. Estoy mexiendo. Bueno, el punto es que no me gusta quemarme. Y cuando vi que esta era de manguitas largas, dije, te quiero en mi vida, en mi closet, ya. Así que me la pedí y me encantó. La calidad está demasiado linda. Yo soy la talla S. Pero siempre en las cosas, la ropa por internet, me queda enorme la ropa S porque yo soy muy chiquita y flaquita y todo eso. Entonces, mi cuerpecín no es como para, saben, como las tallas de mujeres normales. Yo soy más enana y cosas así. Entonces, me gusta mucho trabajar con otra ropa cool. Pero la encuentro. Y lo bueno de todo esto es que a mí me gusta la ropa ancha. Como los abrigos, la ropa como tal. A mí no me importa que me quede ancha. A mí me gusta la ropa toda ancha. Y por eso me pedí muchas cosas así como deportivas, como casuales, de mangas largas. Y que me van a quedar anchas. Yo lo sé que me van a quedar anchas. Solamente de verlos ya sé que me van a quedar anchas. Pero no importa porque eso me gusta. Así que por ahí no importa que sea tan enana porque disfruto la ropa ancha. Ok, familia. Vamos a pasar a lo siguiente que es esto de aquí. Es este que cuando lo vi me encantó. Me super, super encantó. Y está divino el color. Me encanta. Las usan como las cosas de rayas y así todo. Muchas. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Para qué? Estoy grabando. Estoy grabando. Miren, es esta de aquí. Es de colorcitos de rayita y me encanta. Y tienen como una capuchita así. Ah, no, coño. Está al revés. Tiene una capuchita, ¿sí ven? Uh, no, sí, la caperucita de rayas. Este tiene como dos cordoncitos aquí que te lo amarra. Y me gusta mucho. Y estas de por sí ya son anchas porque la muchacha de la foto, de la página, lo usa y es anchito. O sea, que no es entallado. Y aquí como en los coditos, en la parte de los codos, trae este detalle aquí súper lindo. Y es así como muy suavecito, muy fluffy. Así como un terciopelito, no sé. Está muy lindo. Muy lindo. Me encantó. Miren el color tan bello. Me encantó mucho. Y esto con unos jeans rotos y botas. Soy muy fan de las botas, por si no sabían. Y no sé, va a quedar como muy lindo. Estoy muy feliz. Ay, se me cayó la lámpara. Estoy muy feliz con mi ropita de rayas. Ok, lo otro que me pedí es este. Es este, que es muy similar al otro. A mí me encantan las cosas como grises, amarillas, cosas de rayas. Me gusta muchísimo. Y me pedí este de aquí que está demasiado linda. Me encanta muchísimo. Ay, es que yo amo la ropa toda ancha. Literal, yo puedo ir por la vida flotando con la ropa ancha. Y esto nunca me lo voy a poner con nada ancho para abajo porque entonces ancho arriba y ancho abajo voy a parecer una carpa. Una carpa no puedo parecer. Entonces para arriba me gusta como todo bien anchote y para abajo como leggings así como este bien pegaditos. O si no con unos shorts y botas. O sea, yo me iría por la vida así toda ancha y con botas. Se los juro. Y eso está demasiado linda, mi lindo. Y además la tela está deliciosa. Ok, vamos a pasar a lo próximo y es esto de aquí. Que también es un trajetito de baño, me acuerdo por el color. Y también la S. Y este está muy lindo. Muy, muy, muy bonito. Miren, miren qué hermoso. Miren, miren qué lindo. Es que está muy bonito. Ven, es así rojito. Va como así. Y tiene unas tiritas para ajustarlo. Y te va a quedar como en cruce en la espalda. Te lo puedes poner así. Miren qué hermoso. Me encanta. Y esta es la partecita de abajo. Obviamente también es rojita. Por dentro es blanca. El material se siente súper lindo. O sea, literal es hermoso el material. Está muy bien diseñado. Esa página me sorprendió muchísimo porque tiene cosas increíbles. Tiene cosas muy, muy lindas. Así que en serio, se las recomiendo muchísimo. Ok, lo siguiente que me mandaron es esta cosita de aquí. Miren. Esta está demasiado linda. Es así blanquita. Las manquitas son negras con rayas blanquitas. Muy cool. Ven y qué linda. Ven así. ¿Vos a decir a un yance y todo ancho? Sí, todo ancho. Soy feliz usando ropa ancha. ¿Qué pasa? Déjenme. Bueno, de hecho este sí es mi talla en mi talla. Y también ven como que no es muy apretado. Es que a mí la ropa apretada me ahoga. No puedo. Entonces es así. Libre soy, libre soy. Libre soy, libre soy. No puedo ocultarlo más. No, 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 no. Ok familia. Y por último les decía algo que me encanta. Me encantó cuando lo vi y me lo pedí. Porque o sea, me encantó. Y es esta cosa de aquí. Ay, te amo. Este es mi favorito de todo lo que me pedí. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Miren qué hermoso. Está bello, 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 bello. Ven, es también uno de estos. Y es en camuflaje. Pero el camuflaje original, por decirlo de alguna forma, siempre es verde y negro. Saben como colores oscuros. Entonces cuando veo algo como en azul, en rosita, de hecho lo tenían en rosita, pero a mí me gusta el azul porque yo no soy muy fresa. Aunque a todo el mundo crea que sí, yo el rosado a mí no me mata. A mí me gustan las cosas. Yo soy una chica ruda. No sé por qué todo el mundo piensa que soy toda fresa y no lo soy yo. Miren, botas de guerra en lugar de tacones y cosas así. No me juzguen. Es más, coméntame ahí abajo si tú eres toda ruda. Como yo. Ruda pero inmadura. Está demasiado, demasiado lindo. Y bueno, mis mazalitos, ese fue todo el videito por el día de hoy. Espero que les haya encantado. Si les gustan estos videos así, de ahí mostrándoles ropitas, mostrándoles cosas, déjenmelo saber. Yo les puedo hacer como haulsos de maquillaje, les puedo enseñar mis paletas favoritas o cosas que me voy comprando. Puedo hacer como las compras todo el mes o todas las semanas de cosas que me gusten y guardarlas para un video en el que yo les puedo mostrar mis compras del mes y todo eso. Ay, si me gusta la idea, me encanta, me encanta la idea, déjenmelo saber si les gusta a ustedes también. Y yo con mucho gusto lo hago. Déjenme también en los comentarios ideas de series que podamos... Perdón, a mí se me trae la lengua, no sé qué me pasa. Voy a tener que ir a la gente esa que te atiende cuando no sabes hablar. ¿Cómo se llama? ¡Mami! ¿Cómo se llama cuando uno no sabe hablar? Y te tiene que atender un doctor. Ay, se enfundó ahí. ¡Logopeda! ¡Logopeda! Tengo que ir a la logopeda. No, dale, puedes entrar. ¿Cómo se llama? Lo-go-pe-da. Bueno, ¿por qué es tu mano de letrera? Es porque a veces que se confunde uno. Lo-go-pe-da. Eso. Menos mal que ninguno de ustedes tuvo que ir. Bueno, yo voy a tener que ir ahora. ¿Por qué no hacer un like? Bueno, si mis manzanitas, si este video les gustó, por favor no se olviden de regalarme un like. Y muy importante, suscribirse por ahí abajito, por donde dice suscribirse para que sean parte de este manzanal hermoso y precioso. Súper importante también, por favor, corre a seguirme a mi Instagram, que por allá ustedes y yo siempre estamos en contacto. Somos así juntos, unánimes, hablando todo el tiempo. Hacemos videollamadas en los amigos y todo. O sea, todo nuestro amor en Instagram es muy cool y tú no te lo puedes perder. Por aquí abajito te lo voy a dejar. Yansi.org en Siria. Y otra cosa súper, súper importante, por favor no te olvides de prender la campanita de notificaciones para cada vez que yo subo un videíto nuevo YouTube te avise así y no te pierdas de ninguno. Los amo muchito, muchito y les mando un besito a todos. Bye. Gracias.